¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esperando que estén muy bien el día de hoy. Mi nombre es Luis Edgar Álvarez. Esto es Dale O. Señores, y el día de hoy tenemos a una invitada muy especial, Renata Huerta, quien es delantera del Cruz Azul Femenil. Renata, muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. ¿Cómo estás? No, de qué muchas gracias a ustedes. Muy bien. Qué bueno, Renata. Primero que nada, me gustaría empezar con con esta pregunta. ¿Quién es Renata Huerta? ¿Cómo te describes? Yo me describo como una persona valiente, una persona con muchas metas aún en la vida. Justamente hablando de metas, Renata, ¿cómo se da este cambio al Cruz Azul? No, pues la verdad, muy, muy buen cambio. La verdad, me encanta estar aquí y pues estoy muy feliz de estar aquí y portar estos colores. ¿Qué diferencias y similitudes hay entre el Club América y el Cruz Azul? Es que siento que la misma exigencia es lo mismo y pues la afición es igual, nos exige muchas cosas y pues igual es uno de los equipos muy grandes de aquí. Es la misma exigencia. ¿Qué se siente ser de las menores de edad en un equipo de fútbol? ¿Y tú cómo sientes que te ven tus compañeras? Mis compañeras siempre son muy lindas conmigo, siempre tratan de arroparme y me tratan de dar consejos para mejorar. Y siempre pues lo tomo de la mejor manera y obviamente les aprendo mucho. Pero una de las enseñanzas que más me dejó fue a nunca darme por vencida, que a pesar de, pues sí, de lo que pasaba dentro del club, pues jamás me rendí, jamás bajé los brazos y creo que es algo que le agradezco mucho porque pues gracias a eso estoy aquí y nunca me rendí, nunca, pues sí, quité esa meta que tenía y yo creo eso es, es a él. ¿Es muy diferente la manera de trabajar de él que la de tu actual director técnico? Sí, bastante. ¿En qué se puede diferenciar? ¿Alguna cosa que nos puedas mencionar? Pues tan solo el idioma. Yo no sé inglés y era muy difícil y muy complicado para mí entenderle qué eran las indicaciones que él quería y se me complicaba mucho todo eso. Y bueno, ¿cuáles son tus delanteros favoritos del Cruz Azul, tanto varonil y femenil? Me gusta mucho cómo juega Santi. Santi Jiménez. Sí. ¿Lo ves para selección? Sí, claro. A mí me gustaba muchísimo Bruno Valdés. Cómo defendía su liderazgo también me gustaba mucho. Que también mucho que veía de él es que siempre estaba muy comprometido y siempre trabajaba el doble. Lo veía que siempre se quedaba, era el último en salir y eso me agradaba mucho. ¿Extrañas a tu amiga y excompañera Zaira Moreno? Ah, mucho. Sí, la extraño muchísimo. Éramos casi de la edad, entonces hacíamos puras tonterías y me entendía mucho con ella. Pues con ella estaba desde la 17. Entonces llevábamos como un proceso juntas. Y pues sí, extraño mucho. Y actualmente, ¿quiénes son tus más allegadas en el Cruz Azul? Pues Gaby Lozada me llevo muy bien con ella, pero es que es un equipo muy unido, entonces es como que estoy con todas, no es como que con unas nada más. Y aquí en este plantel del del Cruz Azul, digo, evidentemente tus objetivos como cualquier otra jugadora es ser campeón o con con su equipo, pero individualmente, es decir, ¿qué buscas en tu carrera? Pues yo busco claramente mejorar personalmente y grupal. También, pues, estar en selección, creo que también me gustaría. Y pues sí, ayudar a todas mis compañeras a mejorar. Yo creo que tú tienes una ventaja, ¿no? Que es el haber debutado chica. Llegaste en un buen momento del fútbol femenil donde ya prácticamente evolucionó de tal manera que que vemos jugadoras como tú, que tienen buen potencial, que están en equipos grandes, son jóvenes, ¿no? Que es una es una ventaja que tú tienes, Renata. Dentro de 10 años, ¿cómo se ve, Renata? Yo me veo estar en selección, me veo ya haber ganado un campeonato y me veo ser una jugadora como a seguir. ¿Qué opinas de lo sucedido en el estadio La Corregidora? No, pues, creo que es algo que no puede suceder. Es un espectáculo para para la familia. Creo que es ahí te vas a divertir, a pasarla bien y no estuvo bien. En el en el fútbol femenil, ¿en algún partido has visto que ha habido un altercado entre aficionados? No, nunca. En el femenil, nunca. Ok, esperemos que no llegue nunca al femenil. Ojalá. Solamente se quede lo bueno, ¿no, Renata? Sí. Ok. Pues muy bien, pues muchas gracias, Renata, por la entrevista. ¿Algo más que gustes agregar? No, nada, muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias. Ella es Renata Huerta, delantera del Cruz Azul. Yo soy Luis Edgar, esto es Aleo. Nos vemos en la próxima.